El apoyo de las dirigencias de los partidos de la coalición, ¿la han dejado sola o este llamado es más para insistir que los programas sociales no van a desaparecer y que se van a mejorar? Ha sido tan brutal la campaña del gobierno federal diciendo que yo quiero quitar los programas sociales. De hecho, Claudia tiene un spot en la tele diciendo que Fox dijo que se pusieron a trabajar los flojos, pero a mí Fox no me manda. O sea, yo soy yo, no sé si ella está acostumbrada a que un hombre la mande, pero a mí no. A mí, decido por mí, yo voté los programas sociales para que estuvieran en la Constitución y en ese sentido soy una mujer libre e independiente, pero ese ha sido como el gran eslogan de ellos. Ellos saben que si no fueran por los programas sociales, la gente ya los hubiera sacado. Visiblemente derrotada Xochitl Galvez luego de su actuación o bien de su participación, mis estimados amigas y amigos pergoneros, ya nos tiene acostumbrados a su circo y su show, por eso lo mencionamos de esta manera. Pero Xochitl Galvez estuvo ayer en esta convención bancaria, mis estimados amigas y amigos pergoneros, luego tuvo esta entrevista con El Financiero y se lanza nuevamente en contra de las encuestas de las preferencias electorales para este próximo 2 de junio. Y así acusa de que todos nos vamos a llevar una sorpresa en el domingo 2 de junio porque ella va a ganar las elecciones y todas las encuestas que hablan de ventajas de 15, 20, 30 puntos de la doctora Claudia Sheinbaum que prácticamente van a salir a llorar y a disculparse con ella porque va a ganar Xochitl Galvez. Vamos a escucharlo, mis estimados pergoneros, sigue con este tema de las encuestas, sigue haciéndose la víctima, no ha cambiado nada, visiblemente derrotada, mis estimados pergoneros, pero sobre todo con el autoengaño y con las mentiras que siempre sale a decir, mis estimados pergoneros, un día sí y el otro también para ver si algo en eso modifica las preferencias electorales. Escuche. Se regresó a Acapulco. ¿Cómo va la campaña a 44 días de la elección? Xochitl Galvez ha pedido el apoyo de las dirigencias de los partidos de la coalición. ¿La han dejado sola o este llamado es más para insistir que los programas sociales no van a desaparecer y que se van a mejorar? Ha sido tan brutal la campaña del gobierno federal diciendo que yo quiero quitar los programas sociales. De hecho, Claudia tiene un spot en la tele diciendo que Fox dijo que se pusieron a trabajar los flojos, pero a mí Fox no me manda. O sea, yo soy yo. No sé si ella está acostumbrada a que un hombre la mande, pero a mí no. A mí, decido por mí, yo voté los programas sociales para que estuvieran en la Constitución y en ese sentido soy una mujer libre e independiente, pero ese ha sido como el gran eslogan de ellos. Ellos saben que si no fueran por los programas sociales, la gente ya los hubiera sacado. La inseguridad, hoy la encuesta de la ENSU te dice que 50 ciudades crecieron la inseguridad, especialmente Iztapalapa, por ejemplo, que presumían mucho que había sido una delegación segura. Y otras ciudades del país, porque está descontrolada. El tema de la salud, la gente está cansada de que no haya medicinas, pero inclusive el seguro social. Yo soy empresaria, pago seguro social y mis trabajadores la sufren para una cita, para una cirugía. Y el campo, un abandono brutal. Ahorita hablaba de buscar un mecanismo para sustituir a la financiera rural. La gente del campo se quedó sin crédito. Y bueno, hay indicadores que hablan de que la gente está enojada. ¿Qué dicen las encuestas sobre intención de voto en este momento de la campaña? ¿A cuántos puntos está Xochitl, tal vez, de Claudia Schengel? Es que yo creo que las encuestas en esta ocasión van a ser el gran fracaso de esta campaña. Ya lo han sido. En la pasada, pues creo que el financiero estuvo como veintitantos puntos en el Estado de México. ¿Cuántos estuvo? No recuerdo exactamente, pero bueno. Sí, 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 sí fue una diferencia. Y las que han sido más precisas justamente son las digitales, son las electrónicas, son las telefónicas, porque la gente no tiene que enfrentar a una persona. Porque hoy la gente tiene miedo de si esa persona viene del gobierno, viene de Morena, le van a quitar el programa social. La gente no va a decir qué está pensando. Y en ese sentido creo que cuando se hacen digitales, por ejemplo, hicimos una digital donde el 80% dice haber votado, una en presencia, donde dice que el 80% votó por el presidente López Obrador. O sea, no se la juega a decir que él no votó por él, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que está pasando es eso, hay un voto oculto. Y no es culpa de las encuestadoras. Es simplemente que la gente esté enojada, no va a decir por quién va a votar, no va a decir, porque tiene temor de que seas un emisario del gobierno y le quite sus programas sociales. Un señalamiento de los banqueros en el día uno de esta convención, hoy estamos en el día dos, es que a mes y medio de que arrancaron las campañas, de que ya tuvimos un primer debate, los candidatos no han dado a conocer sus propuestas económicas. ¿Qué mensaje le da Xochitl Galvez para dar tranquilidad y certeza sobre el futuro del país? Bueno, un poco lo que yo vine aquí a vislumbrar son las propuestas económicas en el sentido de yo sí busco el orden, el gastar bien, el mantener finanzas públicas sanas. Y quizá la parte más importante que abordé es el tema de Pemex. Pemex es el principal problema para el gobierno. Bueno, dos billones de pesos de capitalización, de alguna manera le has perdonado que te pague impuestos con tal de que sanee sus finanzas. Y Pemex no se ve que pueda salir adelante. Le sigue debiendo a sus proveedores cantidades increíbles. No ha subido la producción de petróleo, que eso es lo que nos podría dar un poquito de tranquilidad, porque el petróleo está a un buen precio. Entonces creo que se han equivocado del modelo de negocio, se han equivocado en seguir perdiendo en refinación. Es una apuesta dolorosísima para las finanzas públicas y donde podemos tener ingresos, que es con la participación del sector privado, es en exploración. ¿Por qué? Porque el sector privado asume el riesgo. Y además si hay petróleo te pagan. Y si no hay petróleo tú no pierdes un peso. O sea, es como una obsesión de no querer hacer uso de una reforma constitucional porque ideológicamente crees que está mal que los empresarios saquen petróleo. Lo que está mal es que no te paguen, pero sí te pagan. Entonces por ahí iría gran parte de mi propuesta económica, obviamente cuidar el déficit, gastar bien, invertir en lo que te genera valor. Creo que ahí sí el tener una mente empresarial, a diferencia de los otros candidatos, me hace saber. Tú en una empresa dices, ¿dónde pongo mis inversiones? Pues ¿dónde voy a crecer? ¿Dónde voy a tener ventas? En el gobierno tiene que ser lo mismo. ¿Dónde pongo el dinero? En carreteras, en puertos, lo pongo en cruces fronterizos, lo pongo en educación, lo pongo en salud, lo pongo en tener capital humano, lo pongo en seguridad pública. Le doy certeza jurídica a los inversionistas y eso va a hacer que la economía crezca. O sea, no podemos celebrar un crecimiento mediocre, seguro Claudio va a decir, pero estamos creciendo al 2.3. Entonces, insuficiente. Generar 385 mil empleos al año no es lo que México necesita. México necesita 1.2 millones de empleos. Tenemos una economía informal tremenda. O sea, la tasa de desempleo es baja, sí, pero es un empleo informal, no hay seguridad social, no hay crédito para la vivienda, no hay crédito para el automóvil. Entonces, formalizar la economía, este es otro de los planteamientos que he hecho. He dicho, busquemos tener una identidad biométrica para que reduzcas el riesgo de tener fraudes cibernéticos, ampliar las redes de telecomunicaciones e ir hacia la banca digital. Si los bancos tienen menos riesgos al tener certeza jurídica en la identidad, los créditos van a ser más bajos. Y a las micro y pequeñas empresas, entrémosle de una manera conjunta para que vuelva a haber cierto capital del gobierno que respalde el riesgo de un pequeño emprendedor. Ahorita los abandonamos. Entonces, simplemente, pues el emprendedor, yo soy víctima de eso. Ningún banco me quiso prestar a mí dinero para empezar mi empresa. O sea, yo empecé vendiendo mi coche pidiendo fiados, plotters, computadoras, y a los dos años era el empresario del año. O sea, puede haber emprendedores con ideas muy buenas, que lo único que están esperando es un empujón, y que sea la banca la que le preste dinero. Sí, muchas veces también tiene que ver con los temas regulatorios, ¿no? Se complica mucho para que las pequeñas empresas puedan tener acceso a los créditos. Por eso propuse que trabajemos un mecanismo, gobierno y banca, para ver qué trabas quitamos, dónde entra el gobierno a respaldar, o sea, con capital de riesgo, ¿no? Eso es normal, o sea, pero, y que la banca preste a bajas tasas de interés. Otro tema que plantea es el crédito al campo, desapareció financiera rural. Necesitamos ver cómo le hacemos, porque no podemos quedarnos sin producto. Una entidad que ponga el foco en el crédito al campo. Si a Xochitl Galvis le preocupa enormemente el deterioro de las finanzas públicas, como lo dijo esta mañana, ¿qué se debe hacer? ¿Qué propone el candidato? Pues yo lo que propongo es revisar las empresas productivas del Estado a fondo. CFE también pierde dinero. Ahí estamos ver. CFE gana dinero en transmisión, otra vez. Hay áreas de negocio de CFE que son muy rentables. Producir energía con combustibles fósiles es un mal negocio. CFE no tiene el suficiente capital para invertir en energías renovables. Lo va a hacer de una manera muy lenta. Y eso está afectando el crecimiento del país. Entonces hay que revisar las empresas productivas del Estado que sean eficientes, que generen, que sean productivas, poner gente capaz en estos lugares, gastar mejor el dinero. Insisto, yo no hubiera gastado en un tren 500 mil millones de pesos. O sea, 120 mil puede ser que sí, pero 500 mil hubiera revisado porque el costo se fue para arriba. Dos bocas ya se ha gastado demasiado dinero y seguimos sin refinar un barril de petróleo. Muchísima corrupción y crecer la base tributaria. Sigue con la misma cantaleta Xochitl Galvez. Mis estimados poneros, los mismos argumentos en contra de las encuestas, de las preferencias electorales que no le favorecen, salvo Massive Kohler, salvo México Elige, que ya abiertamente sus miembros han dicho que trabajan para la campaña de Xochitl Galvez. Pero bueno, luego de este fracaso en la convención bancaria Xochitl Galvez, donde los banqueros mismos han declarado que ven mejor preparada a la doctora Claudia Sheinbaum, pues que le queda a ella que saliera a decir nuevamente que la gente tiene miedo porque le quiten los programas sociales. Aquel hace referencia a un spot de la doctora Claudia Sheinbaum donde menciona que ella ha comentado, sí, que los quitaría. Y pues ahí está el llanto, simple y sencillamente por parte de la candidata del PRIAN, que por este tema de los programas sociales la gente no contesta a las encuestas por miedo a que se los quiten o simple y sencillamente no dicen la preferencia que tienen por la misma Xochitl Galvez. Pero bueno, se sigue autoengañando o bien no sé a quién quiere engañar con todas estas mentiras, todas estas falsedades por parte de la candidata del PRIAN que se sigue tirando al piso, pataleando, simple y sencillamente porque pues sí, quedan menos de 50 días, 45 días para las elecciones. Pero bueno, Xochitl Galvez sigue con lo mismo y no va a cambiar. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!